En la vida de los coleccionistas pasan ciertos milagros, y me han pasado tres, según yo, tres o cuatro, y este sería el cuarto o quinto milagro. ¿De qué me refiero? Bueno, pues, una donación de videojuegos. Ni siquiera sé cuántos videojuegos son. Me han pasado el junior, el otro junior, unos alumnos que me han mandado o regalado algunos videojuegos. Y hoy me pasó otro. El buen Ricardo, el buen Richie, un alumno mío, durante varias semanas me estuve diciendo, no, profe, le voy a traer unos juegos que no tengo, que no uso. No, profe, yo, a ver, los juegos, los juegos. Total, hoy fue el día, hoy me los llevó, y nada más sacó así un altero de videojuegos, y me dijo, no, voy a traer con este, con este, con este. Agarró como cinco juegos. Afortunadamente, esos cinco, cuatro ya los tenía. Uno, pues no, pero no le voy a decir, ah, no, lo meto. No, está bien, Richie, si estás viendo esto, muchísimas gracias acá de Cocoro, te lo agradezco. Y la colección también. Los tengo aquí en la bolsa, son de Game Boy, por eso caben aquí en la bolsa, Game Boy Advance. No sé cuántos son, pero los vamos a descubrir aquí con todos. Los vamos a ver aquí en vivo. Bueno, no en vivo, ustedes me entienden. Primero, primero, a ver, este, a ver, así, misterioso. Este se llama como yo, en serio, Arthur and the Invisibles the Game. Es un jueguito de esos de película, creo, es una película de Arturo y los Invisibles. Vamos a poner ahí. Y luego tenemos otro más. Tag 2 de Staff of Dreams. Como tengo el 2, te voy a conseguir el 1, porque si no, ¿cómo va a quedarse solo? Vamos a ponerlos aquí, te damos un paneo al final de esto. Y luego tenemos otro. Teen Titans. Teen Titans. Como son teen, o sea, son, sí, son teen. No iba a decir como son 10, pero no. Esos son teen, pero no teen. Pero bueno, ahí está, 3. Y otro más. Ah, este, este, este es de Game Boy. Uf, chulada. Donkey Kong Country. De hecho, lo acabo de comprar hace poco, pero la versión japonesa. Esta es la versión de Game Boy Color. De Game Boy, de Donkey Kong Country. Este es de Game Boy, vamos a ponerlo acá, porque no sé cuántos sean. Entonces, otro más. Tokyo Extreme Race. Razer Advance. Aquí. Cuatro. Ahí están. Seguimos con Rainbow Six, Rock Spear. Bien voy a Advance. Más. Y luego, uno más. The Wild, de Disney. Jueguito de franquicia. Estos son jueguitos del montón, de un juego vario. Le vamos a llamar a este. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Ah, Street Fighter Alpha 3. Este está interesante, ¿eh? Este está muy interesante. Ahorita, vamos a ver luego, ¿qué más sale por acá? Star Wars Episode 2, Attack of Clones. El ataque de los clones. Aquí lo ponemos, ya son ocho. Bueno, nueve con el de Game Boy. Pero seguimos con NFL, 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 perdón. Need for Speed Underground 2. Vamos aquí. Y vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Perdón, pero tenemos que cortar por cuestiones. Cuestiones, sí. Bueno, este, sigamos. Hasta ahorita van nueve de Game Boy Advance. Uno de Game Boy normal. De Game Boy Color, ¿no? Ya es el último de Game Boy. Estoy sintiéndolo con mis manos. Que es el último de Game Boy, de Game Boy. Todo lo demás son de Game Boy Advance, hombre. Y el siguiente juego es Fantastic Four Flemon. Flemon, o sea, de flemón. O sea, de... Luego, tenemos otro. Aquí sale uno más, que es el de... Sport Illustrated Kids Football. Los niños jugando fútbol. Puro juego de gases. Luego, ya estamos llegando al final, ya siento. O sea, solo faltan tres. Solo faltan tres juegos. Este, que es... Justice Island, Super Mario Advance 3. Buen juego, ¿eh? Buen título, este también. Muy buen título. Luego tenemos... Wolverine's Revenge 2. Creo que ya lo tengo. Pero no estoy 100% seguro. Y por último... Corbett. Corbett. Corb. De Nintendo Game Boy Advance. En total tenemos... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No sé contar. No sé multiplicar, como se pueden dar cuenta. 14 juegos de Game Boy Advance y uno de Game Boy Color. Estos son los juegos de la donación de este día. Muchísimas gracias. Y pues, todos estos juegos van a pasar su proceso rápido. No van a llegar a la bolsa. Van directo a la caja. Para hacerle su caja. Y guardar la caja en una bolsa. Y almacenarlos para toda la vida. No.